Dislumbramos un bello horizonte con esfuerzo y la piel encendida Optimistas, sensibles y alegres, juventud con amor por la vida Con la gracia de Esteban Ochoa y la fuerza de la juventud Conquistamos al conocimiento, educándonos con gratitud Con respeto y sentido humanista, defendiendo el arte y la cultura Nos convoca el deporte y la ciencia, nos conmueve la literatura Siempre juntos altivos cantamos en la búsqueda de la verdad Una inimensa pasión resplandece con deseos de fe y libertad Dislumbramos un bello horizonte con esfuerzo y la piel encendida Optimistas, sensibles y alegres, juventud con amor por la vida Con la gracia de Esteban Ochoa y la fuerza de la juventud Conquistamos al conocimiento, educándonos con gratitud Nuestra patria es nuestro colegio, con anhelo sublime y triunfal Nuestro sueño será inagotable por lograr formación integral Entusiastas sin indiferencia, tolerantes mirando hacia el sol Con el cuerpo y el alma dispuestos a cumplir nuestra diaria labor Suscríbete al canal